Música Buenos días estudiantes, espero que estén bien junto a su familia y nosotros continuamos acá con nuestras clases a distancia hoy día en el curso de matemática vamos a repasar el tema de triángulos y triángulos rectángulos notables bien, vayamos al cuaderno a resolver los ejercicios problema número 1 debemos recordar dos propiedades la primera es el triángulo isósceles que a lados iguales se le ponen ángulos iguales y la segunda propiedad es del ángulo exterior el ángulo exterior, es decir el ángulo que está aquí exterior al triángulo debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes en este caso sería alfa más beta alfa más beta bien, habiendo recordado estas dos propiedades vamos al problema primero voy a considerar al triángulo que está aquí estoy sombreándolo de amarillo a este triángulo primero voy a considerar recordando la propiedad del ángulo exterior este ángulo sería alfa más beta entonces este ángulo debería ser, aquí sería igual chicos a ver, sería alfa más 35 ya muy bien, alfa más 35 o 35 más alfa ya 35 más alfa ahora el triángulo que está acá de rojito este triángulo es un triángulo isósceles porque estos dos lados son iguales lados iguales, ángulos iguales entonces si este valía alfa 35 más alfa el ángulo de acá sería también 35 más alfa bien, ahora seguimos en el triángulo rojito sumo los tres ángulos y debe ser igual que 180 grados sumamos los tres a ver, directo nada más sería alfa más alfa sería 2 alfa más ahora los números 35 más 35 sería 70 70 más 40 sería 110 grados, ¿no? 110 grados esto sería igual que cuánto? 180, ¿no? 180 grados ahora sería 2 alfa es igual 110 pasa restando tú que sabes restar rapidísimo sería 70, ¿no? 70 sería alfa sería igual 2 pasa a dividir sería 35 35 grados la respuesta ejemplo número 2 ahora recordemos el triángulo equilátero ¿qué es el triángulo equilátero? es el triángulo que sus tres lados son iguales y también sus tres ángulos son iguales además cada ángulo debe ser 60, 60, 60 ese es el triángulo equilátero en nuestro problema tenemos un triángulo equilátero ¿por qué? porque los tres ángulos miden 60 grados entonces es el triángulo equilátero y sus lados deben ser iguales este lado debe ser igual que este lado e igual que este lado entonces podemos aquí, ¿no? acá podemos plantear una ecuación donde 16 menos x debe ser igual a 2x más 4 ¿por qué? porque los lados son iguales a ver, planteamos la ecuación por acá un costadito sería 16 menos x igual que 2x más 4 2x más 4 ustedes son expertos ya resolviendo la ecuación este 4 pasa acá restando sería 12 este menos x pasa sumando sería 3x el 3 pasa a dividir sería 4 es igual que x entonces ya tenemos el valor de x pero no me piden el valor de x me piden ¿cuánto mide el perímetro del triángulo ABC? me piden el perímetro el valor del perímetro es decir, tengo que hallar cuánto vale un lado y luego sumar los 3 a ver si el 4 lo reemplazamos aquí sería a ver, acá el 4 ya 2x4 sería 8 8 más 4 sería 12 muy bien entonces este lado valdría 12 este lado vale 12 a ver, con rojito voy a ponerlo por acá este vale 12 y como los 3 son iguales el de acá también vale 12 y el de acá también vale 12 y luego sumo entonces, el perímetro sería igual 12 más 12 más 12 ¿cuánto es chicos? a ver, acá le pongo por si acaso 12 12 más 12 el perímetro sería igual a 36 ejemplo 3 me piden calcular el valor de x y me dan como dato los ángulos y este ladito que vale 15 así como está no se ve ningún triángulo rectángulo ya saben que para que se cumplan los triángulos rectángulos notables debe haber un ángulo recto y aquí no hay ningún ángulo recto este vale 45 37 es agudo, ¿no es cierto? y si calculas este ángulo no va a ser recto no va a ser 90 grados entonces para este problema se tiene que hacer un trazo así con reglita para que salga bien derechito bien bonito ahí está he trazado la altura esto sería 90 grados que también se puede poner por aquí 90 grados entonces ahora tengo dos triángulos rectángulos notables uno que está por acá que sería de 37 y ¿y cuánto chicos? de 37 y 53 grados, ¿no? 53 grados y el otro triángulo rectángulo notable estaría por acá que sería de 45 y ¿cuánto? 45 grados, ¿no? y 45 grados ahora recordemos los triángulos notables el de 37 el de 37 grados y 53 las proporciones de los lados serían 3K, 4K, 5K vamos a escribir eso aquí acá sería 3K acá sería 4K y acá sería 5K pero de esta parte se puede calcular el valor de K ¿cuánto valdría K en esa parte? a ver, 5 pasa a dividir sería 3 3 vale K muy bien si acá vale 3 entonces este ladito debe ser a ver, acá abajito 4 por 3 sería 12 12 vale ese lado y acá 3 por 4 perdón acá vale 3 3 por 3 sería 9 entonces esta altura valdría 9 por acá un costadito le pongo 9 ahora recordando el triángulo de 45 yo sé que ambos catetos deben ser iguales ambos catetos deben ser iguales este es el triángulo de 45 y ambos catetos deben ser iguales si este vale 9 acá también sería 9 ahora el valor de X solamente me faltaría sumar 9 más 12 sería X es igual a 9 más 12 y X sería igual que 21 muy bien jóvenes ahora le toca a ustedes a demostrar todo lo que han aprendido yo confío en que podrán resolver todos los ejercicios muy bien, nos vemos